¡Todos los momentos felices! ¡Todos los momentos felices! ¡Más rica se va a tener el alma de las dos sonidos! ¡Todos los momentos felices! Queridos amigos, les habla Mariano Clos. Aquí estoy acompañado por el gran comentarista, el número uno, el señor Fernando Niembro. ¿Cómo te va Mariano? Un placer estar junto a vos para presenciar este encuentro. Díganme algo Niembro, ¿qué opina del encuentro? Tengo el presentimiento de que este va a ser un grandísimo partido. ¡Consido con usted Niembro! ¡Arranca el encuentro! ¡Arranca, 때는! ¡Arranca el encuentro! ¡Arranca el encuentro! ¡設iev terrain! ¡Arranca el encuentro! ¡Haltencia, ¡Esp казane al encuentro! Lo manda largo al costado. Sale el arquero y se queda con el balón. ¡Morino! Van a tener que mejorar los pases. ¡Morino! 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 ¡Gracias! 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 ¿Tendrá alguna posibilidad? Se acerca el entretiempo. No hay goles por el momento. Al hueco por la Diagonal. Así va, tiene una gran chance. Así en el área, espera a sus compañeros. Ahí va el centro, va. Tú, 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 tú. Tira a pilotado al área. Otro tiro de Kienna. Cinco de área. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno chance para la contra! ¡Gracias! ¡La recibe! ¡Límpico! La ciudad tiene una gran chance Y le va a Duro GOOOOOOOL ASSO Maricoso lo que hizo Sorprende a todos Teniendo su ventaja Y hay otro cuadrón Y hay otro cuadrón Y hay otro cuadrón Y hay otro cuadrón Muy atento el árbitro Falta tiro libre Y hay otro cuadrón 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 Y hay otro cuadrón